Nos encontramos recorriendo la Plaza Emprendedora en este fin de semana. Vamos a charlar con Mónica y con José, que son los emprendedores que nos están presentando todos sus productos. Gracias por recibirnos. Nos van a contar un poquito de los productos que tenemos a disposición en la Plaza Emprendedora. Hola, ¿qué tal? Bueno, como ya saben, hace años que, bueno, hago cuero, Moncuer, es mi marca. Y bueno, y con la pandemia estamos sobreviviendo ahora con los tapabocas, que hay una gran variedad de tapabocas, o sea, de varios precios, todos reversibles, muy buenos precios. Y bueno, y de eso estamos sobreviviendo. Y venimos, bueno, a ver la oportunidad de vender algo de cuero hoy acá en la Plaza. Me parece genial. Y además, bueno, estamos viendo una gran cantidad de productos en cuero, tanto billeteras, portallaveros, portalapiceras, bolsos. Bueno, más o menos, ¿desde qué precio comienzan los artículos en bolsos y eso? Y hay de todos los precios. Tenés a lo mejor una bandolera chica de 2.000 pesos para arriba. O sea, son todos muy completos, muy buena calidad de cuero, muy buena forrería, mucha cantidad de bolsillos adentro, que generalmente no hay. Y bueno, es todo exclusivo. No hay un modelo igual al otro, son todos modelos exclusivos, son todas creaciones nuestras, diseños nuestros. Y bueno, ya hace 11 años que estamos en esto y bueno, ¿te voy a mostrar algo? Sí. A ver, mi puerta celular. Ahí te voy a mostrar. Es una de las exclusividades que tenemos y con la cual vendemos mucha cantidad. O sea, esto tiene un imán. O sea, si uno tira, no sale. Si uno le saca el imán, tira y sale el celular. Viene para hombre, para mujer, para hombre, ¿ves? Viene para caballero, acostado, para llevar en el cinto. Esto tiene muy buena salida, está en muy buen precio. Y bueno, es una de las cosas que más se vende. Se vende muchísimo esto. Vemos también muy buena la terminación y la calidad. Así que los felicitamos muchísimo por el trabajo que hacen. Y bueno, les cuento, ¿la primera vez que están acá en la Plaza Emprendedora o ya vienen en otras ocasiones? No, no, venimos no seguido, porque nosotros vamos a hacer ferias fuera. Nosotros hacemos ferias todos los fines de semana. Hacíamos antes de la pandemia. Rurales, fiestas populares. Siempre son de tres a cuatro días o a veces hasta quince días de feria. Por eso acá venimos cuando no tenemos otro lugar donde ir. Entonces, porque nosotros vivimos exclusivamente de esto. Entonces, un día por menos no sirve. Entonces, bueno, nos gusta venir también para que la gente no se olvide de nosotros y que la gente nos sirve mucho de propaganda. Mucha gente que después de 11 años, mucha gente que me han conocido, que trabajó en cuero con los tapabocas. O sea que es increíble, pero es así. Así que bueno, esto viene bien para que la gente también conozca. Bueno, nos felicitamos por todo el trabajo. Les deseamos muy buenas ventas. Y gracias por haber charlado con nosotros. Gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias. Y seguimos recorriendo la Plaza Emprendedora y nos encontramos con otra emprendedora y amiga, nuestra vecina Chibi. Chibi, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno, nos contás un poquito de todos los productos que hoy estamos encontrando en tu stand. Bueno, les cuento un poco. Bueno, yo mi emprendimiento hace 7, 8 años que lo tengo en marcha, que es el pintado de vírgenes en yeso. Así que bueno, traje un poco de esto, agregué altares. Y ahora además tenemos la novedad de tener los productos Salve Regina, que también hay rosarios, bendiciones, virgencitas en PVC. Así que bueno, ampliamos un poco el pulserista con todas las virgencitas. Ampliamos un poco dentro de lo que yo vengo haciendo, variamos un poco los productos. La verdad que te felicitamos, se ven muy lindos productos, además siempre seguís sumando. Así que bueno, muchas felicitaciones. Además, bueno, quería preguntarte si después de la Plaza Emprendedora hay una página web, algo que te puedan contactar para seguir comprándote. Sí, por supuesto. Muchos conocen, vivo en el edificio justo, así que normalmente o me llaman por teléfono. Y si no, tengo mi página, que es desde el alma, en Facebook y también en Instagram. Así que de cualquier manera se pueden comunicar conmigo y nos coordinamos para encontrarlos, porque local a la venta no tengo, pero sí lo hago en mi domicilio, sin problemas de horario, así que no hay ningún problema. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Seguimos recorriendo el stand de Plaza Emprendedora, todos los stands, y nos encontramos con un mundo de cactus y de grandes opciones para decorar nuestra casa, nuestro departamento. Y bueno, qué mejor que charlar con Kiara, que nos va a contar un poquito de todo su stand y todo lo que está ofreciendo. Buenas tardes, chicos. Hola, ¿cómo están? Tenemos variedades de cactus, suculentas y algunas plantas que son más que nada para el patio, la casa, podés decorar adentro, hay macetas, de todo tipo. Y tenemos un vivero también, que se llama Anabrín. Contanos dónde nos vamos a encontrar con el vivero. Lo tenemos en Marzano 39, atrás de la calecita, la rotonda del bañario, atrás de la calecita. Contanos un poquito de los cuidados de los cactus, porque, viste, muchos nos preguntamos, che, bueno, y el cactus necesita mucho cuidado, mucha atención. Yo, por ejemplo, que soy así como que me cuelgo mucho con el tema de los cuidados de las plantas y eso. Entonces, si yo compro un cactus para decorar mi departamento, mi radio, lo que sea, ¿le siento mucho cuidado o no? ¿Vos me podés aconsejar? No, la verdad que no, porque los cactus más que nada se cuidan solos, viste, que tienen agua de por sí. Normalmente lo podés rogar una o dos veces a la semana, y lo tenés. Pero se cuidan solos, lo mismo que las suculentas también. Es prácticamente el mismo cuidado. Bueno, buenísimo. Ideal para mí, que soy medio cuelgue con el tema de los cuidados de las plantas. Bueno, y contanos un poquito desde qué precio comienzan los productos de los cactus. Y llegamos como de 100 para arriba, tenemos la mayoría de los cactus. Y además, ¿tienen alguna página de Facebook o algo donde podamos nosotros contactarlos? Y Instagram, que es anabrindeco. Bueno, chicos, muchas gracias. Y les deseamos muy buenas ventas. A ustedes, por favor.